¡Suscríbete al canal! Cuando despertábamos, tú dormías mientras Silvia y yo íbamos a aquella escuela que nos decías vais para aprender y a vivir nos enseñabas tú. Cada día más aún con tus ojos llenos de ese amor por dos hijas locas de ilusión. ¿Qué no haría yo? Porque el tiempo no se fuera, no. He aprendido a cantar por ti, lo sé, en las noches de estío en el café, he adquirido mi coraje. He encontrado el camino y la alegría de tu fuerza y de tu melancolía, de tu imagen, de tu instante. En las fiestas no te vi jamás, las pasamos siempre como más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.